Ok, verás, algunas veces tienes que brillar Yo me preguntaba cómo, quién debería ser Cumpliendo las expectativas que ni comprendía bien Soy tranquila y cortes es lo que ves Mas hay veces que yo quisiera correr Si no sabes qué hay, no hay nada que desear ¿Qué tal si tengo miedo hoy? No hay que temer ¿Qué tal si nada más me voy? Unir no está bien Y si me escondo de los demás No te ocultes más Y si no sé qué hacer, qué hacer Y pienso tal vez, tal vez Pude brillar, 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 brillar Pude brillar, 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 brillar Viendo al fin Debiere importarme el verlos ahí fijando su vista en mí Y si salgo al escenario, tal vez sea libre al fin Soy tranquila y cortes es lo que ves No ves Hay veces que yo quisiera correr Si no sabes qué hay, no hay nada que desear ¿Qué tal si tengo miedo hoy? No hay que temer ¿Qué tal si nada más me voy? Unir no está bien Y si me escondo de los demás No te ocultes más Y si no sé qué hacer, qué hacer Y pienso tal vez, tal vez Poder brillar, 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 abrigo, ya Poder brillar, 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 abrigo, ya Llegan ya, y tu luz, y tu luz ¿Dónde está tu luz? Esa luz Pues brilla ya, 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 brilla Ya, 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 brilla ¿Dónde está tu luz? Esa luz ¿Qué hay de tu luz? Esa luz Pues brilla ya, 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 brilla Ya, 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 brilla Y si yo canto fuerte hoy Si canto fuerte hoy Dime si oyes tu mi voz Si oyes tu mi voz Si muestro a mi quien soy ¿Quién soy yo? Mi nombre aprenderán, verán, si lo van a gritar A gritar Pues voy a brillar ¡Voy a brillar, 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 abrigo, ya! ¡Voy a brillar! Voy a brillar A brillar